¿Qué pasa con el alquiler? En estos momentos y por ahora, insostenibles. No pueden hacer aún un plan acorde para nuestros inquilinos, porque no es que queremos que nos den. Repetimos, queremos pagar un plan acorde, porque lo que hay actualmente no alcanza para el sueldo de 200 mil pesos, porque no, ni siquiera podemos comer con eso. La razón es lo caro que está, carísimo, y todo lo que pide, tres bonos de sueldo. Y nosotros, hay gente, toda la gente que trabaja acá, casi toda, trabaja en negro, más o menos. Bueno, el 50% tiene un bono muy chiquito, de 100, que no alcanza. El resto son todos trabajos en negro, porque ya sabemos, no paga el mismo dueño, no te paga, y a uno le hace falta trabajar en negro. O sea, que hay como varias falencias, que estaría para una charla un poco más grande, con algún político que realmente se interese por esta sociedad. Esta sociedad que confió en ellos y los puso donde están. Que aún seguimos confiando, tenemos la confianza en Dios también, para que esto salga y pueda salir. Y seamos oídos como inquilinos de clase media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!